una de las formas más fáciles que hay para hacer que una casa se vea más bonita y sea más bonita es crear armonía pero como creamos armonía muy fácil hay muchas formas de hacerlo pero una que no falla nunca y que es muy económica y sencilla de realizar es crear una paleta cromática y aplicarla en toda la casa es más fácil de lo que parece vamos a ver un ejemplo que me explico mejor elige un color principal como base y este color aplicarlo en una gran proporción por toda la casa o por todo tu salón o por cualquier espacio que quieras hacer que se vea mejor paredes quizás algún mueble de gran volumen etcétera aunque puedes elegir cualquier color como principal los tonos neutros y luminosos son los que mejor funcionan una vez tengas el color principal añade un segundo color en menor proporción y para rematar añade acentos de un tercer color veamos un ejemplo real en esta casa se ha elegido el color blanco como color principal como podemos ver la mayor parte de la misma es blanca el segundo color elegido es el negro lo vemos en el sofá en el mueble de la televisión en la mesa de comedor etcétera y para rematar todo se han añadido toques de morados en diferentes tonos y como ves todo tiene armonía pero también tengo que decirte que no te obsesiones y que no lo lleves al extremo porque te va a ser muy difícil prácticamente imposible ya que en una casa todos tenemos muchos objetos que hacen que sea imposible que sólo tenga tres colores para que funcione basta con que intentes en la medida de tus posibilidades que lo que los tres colores que más destaquen en tu casa sean eso digamos que nos pilla el toro crea una zona de sofá bonita en la mayoría de las casas es el centro neurálgico de la propia vivienda ya que suele ser la zona más grande la zona donde pasamos más tiempo la zona donde recibimos amigos en fin es el centro neurálgico de la vivienda así pues teniendo esta zona bien bonita en nuestra casa mejorará considerablemente y esto es muy fácil de conseguirlo se puede hacer de muchas formas pero esta que vamos a ver no falla nunca y es muy fácil para replicar esta solución en tu casa primero lo que necesitas es poner en el sofá un juego de cojines que compartan un color no tienen por qué ser iguales simplemente que compartan un color el que tú quieras luego añades un gran cuadro en la pared y si éste comparte algunos colores con los cojines mucho mejor y para rematar todo una planta lo mejor de todo es que esta solución no falla nunca y se puede aplicar a cualquier estilo a cualquier ambiente con muchos colores con menos colores con más cojines con menos cojines veamos un ejemplo real como ves los cojines a pesar de ser multicolor todos sin excepción comparten un color el naranja y hay muchos luego se ha añadido un gran cuadro que también comparte el mismo color y para rematar una gran planta actualiza elementos desgastados o afeados o anticuados por el paso del tiempo fíjate bien en las manillas en los picaportes en los marcos de las fotos en los interruptores en los enchufes en todas estas cosas que no forman parte activa de la decoración pero sí de la vivienda si las tienes desgastadas por el paso del tiempo y tú misma o tú mismo las ves desgastadas o no te gustan cámbialas por unas nuevas y digo nuevas no caras puedes encontrar todo tipo de accesorios a precios buenísimos no sé cómo puedo hacer mayor hincapié en este punto puede parecer el más aburrido el que menos aporta una casa quizá pero en el momento que lo hagas es una de las soluciones que más vas a agradecer porque el coste y el tiempo invertido en relación con el resultado es brutal haz que tu casa huela bien siempre no soy un experto en aromaterapia por lo que no puedo dar consejos muy específicos pero todos sabemos el gusto que da entrar a cualquier espacio que esté limpio con un sutil aroma de nuestro olor favorito verdad esto no va a hacer que una casa se vea más bonita pero sí que va a hacer que una casa se sienta más agradable y eso es algo que está al alcance de todos nosotros así que dentro de tus gustos añade ambientadores ambientadores caseros naturales artificiales difusores eléctricos pasivos como quieras y habrás añadido a tu casa un toque muy cautivador mejora los suelos de tu casa en muchos de los proyectos que trabajo la mayor preocupación del cliente son los suelos porque los tiene anticuados o porque sencillamente ya no le gustan hay varias formas de mejorar los suelos unas más elaboradas que otras vamos a ver algunas soluciones la mejor solución sin duda es cambiar el suelo de casa bien por loseta cerámica algún tipo de piedra como el mármol o también parquet o suelo laminado este último es más económico de instalar tampoco necesita obra y en pocos días un profesional nos puede haber cambiado todo el suelo de casa entiendo que esta opción conlleva un gasto que no todas las personas pueden o no quieren asumir para todas ellas están las losetas vinílicas las losetas vinílicas si se instalan bien y se elige una loseta medianamente decente dejan un acabado precioso fácil de limpiar muy resistente y duradero en el tiempo el truco está como ya hemos visto en otros vídeos en preparar bien la base básicamente tenemos que dejar la base donde vayamos a instalar el suelo lo más lisa en uniforme que podamos una vez tenemos la base bien preparada ya podemos ir instalando el suelo vinílico nosotros mismos y en un tiempo más que aceptable si instalar suelo vinílico no es una opción para ti por los motivos que sean una de las soluciones más eficaces y más sencillas es instalar alfombras no te van a tapar todo el suelo obviamente pero tus ojos dejarán de verlo ya que el punto focal del suelo serán las alfombras no dudes en ponerlas en el salón quizás en la mesa del comedor alguna en el pasillo en el dormitorio vamos los sitios habituales donde se suele poner una alfombra y verás cómo vas a ver tu casa mucho más bonita ya que el suelo dejará ser el principal protagonista si las alfombras tampoco son una solución para ti por el motivo que sea la única solución que me queda por recomendarte es la pintura pinta tus suelos pintar los suelos los va a cambiar radicalmente por unos nuevos es cierto que la pintura es el revestimiento más frágil que hay y tendrás que tener mucho cuidado con arrastrar muebles y demás pero si te gusta se convierte en una opción una opción económica y una opción fácil de llevar a cabo eso sí tienes que saber que esta alternativa para decorar los suelos es irreversible una vez que los pintes ya no podrás recuperar su estado original si te gusta esta opción pero no sabes qué pintura utilizar déjame un comentario diciéndome el tipo de suelo que tienes y te diré qué pintura necesitas si cambias el suelo tendrás que cambiar también los rodapiés y aunque no cambies el suelo una opción de mejorar y hacer que la casa se vea más bonita también es cambiando los rodapiés estos pueden añadir un toque muy elegante naturalmente elige unos rodapiés que además de encantarte también combinen con el suelo el rodapié de una vivienda es algo que generalmente lo tenemos tan visto y tan asumido que nuestro ojo y nuestro cerebro dejan de verlo y de darle importancia pero si le prestas atención y lo cambias por un nuevo más bonito más elegante o más de lo que te guste a ti pero que tenga presencia te puedo asegurar que se puede convertir en el orgullo decorativo de toda tu casa lo mejor de esta opción es que con las herramientas adecuadas dependiendo del tipo de rodapié que elijas que no suelen ser muchas ni muy caras para instalarlo lo podrás hacer con tus propias manos cuidado con los rincones y las zonas muertas en casa estos rincones vacíos y estas zonas muertas pueden echar al traste toda la decoración de la casa de hecho pueden ser los protagonistas o los culpables de que la casa no se vea como tú quieres y eso sencillamente porque estos espacios están caracterizados por tener ángulos difíciles de decorar ya que son rincones esquinas mochetas pilares y otros elementos arquitectónicos en los que es difícil encontrar algo que encaje y al dejar los vacíos en muchas ocasiones dan sensación de abandono y cuidado no quiero decir con esto que tengas que llenar toda la casa de elementos porque puede que a ti te guste un estilo depurado y despejado como el minimalismo por ejemplo pero una cosa es un estilo minimalista y otras que parezca que nos han entrado a robar en nuestra casa o que está a medio terminar así pues dentro de tus gustos y de tu estilo vigila bien estos rincones y añade alguna pieza decorativa sutil minimalista o maximalista a tu gusto y verás como al decorar todas estas zonas muertas vamos a hacer que la casa se vea más bonita instala molduras en el techo las molduras en el techo igual que el rodapié en el suelo son uno de los elementos que más puede embellecer nuestra casa es cierto que muchas personas a lo mejor al pensar en molduras decorativas les venga a la mente la casa de su madre o la casa de su abuela y recuerden esos rosetones y esas molduras antiguas que a mí me parecen preciosas pero que puede que a mucha gente les parezcan anticuadas para todas ellas y para todos los demás tenemos al día de hoy molduras de techo de corte muy moderno con las que añadir un mati decorativo a toda la casa de alto nivel unas sencillas molduras económicas y que puedes instalar con tus propias manos hoy en día con un simple adhesivo de montaje te pueden dejar una casa preciosa quieres subir el nivel decorativo de tu casa contempla la opción de los rodapiés y de las molduras añade cestas canastos y cajas repartidos aquí y allá por toda la casa muchos de vosotros me habéis preguntado muchas veces en los comentarios cómo tener una casa más ordenada especialmente cuando hay niños la solución es fácil meter más almacenaje no hay otra y esto lo podemos hacer de dos formas una de ellas es añadir más muebles y más almacenaje otra de ellas es mucho más fácil añadiendo aquí y allá cestas cajas y canastos repartidos estratégicamente por toda la casa en la medida que te permita hacerlo tu espacio coloca una cesta por ejemplo al lado del sofá otra a los pies del mueble de televisión en algún rincón en la estantería añade un par de cajas decorativas y así suma y sigue y con esto no sólo le vas a añadir un toque decorativo a tu casa sino que tanto para los niños como para los adultos nos va a ser mucho más fácil tener todo ordenado ya que básicamente lo único que tenemos que hacer es echarlo a la cesta tienes que pensar cada vez que quieras añadir algo de almacenaje que el almacenaje los espacios de almacenaje son realmente útiles cuando son accesibles y no hay nada más accesible que tener una canasta que simplemente podemos incluso tirar las cosas si queremos no dejes a ningún mueble solo igual que veíamos antes con las zonas muertas y los rincones vacíos los muebles los que están sin decoración y especialmente a lo mejor un poquito apartados como un aparador que tenemos ahí puesto en la pared y tiene poca o ninguna decoración son una maravillosa oportunidad para hacer que la casa se vea más bonita se va a ver mucho mejor simplemente tenemos que añadirles elementos decorativos encima ya está crea la composición que quieras a tu estilo y a tu gusto recargada o sutil pero si tienes un mueble que no tiene decoración encima y quieres mejorar tu casa no lo dudes decorar encima del mueble no quiero decir que los muebles por sí solos no sean bonitos o no puedan lucir pero cuando los decoramos añadimos valor estético sin excepción solo tienes que fijarte en cualquier catálogo de muebles que quieras y verás que todos hasta los más minimalistas siempre tienen como mínimo una pequeña pieza decorativa esto es sencillamente porque añadimos valor estético a la escena haciendo que el mueble se vea más bonito y si te interesa integrar un mueble antiguo en una decoración más moderna aquí en este vídeo tienes cinco formas para hacerlo hay muchas ideas más para hacer que una casa se vea más bonita pero además de estas diez que hemos visto en este vídeo y estas 27 que puedes ver en estos dos el resto te las cuento en los próximos vídeos porque éste se nos está yendo ya de las manos gracias por estar ahí de corazón nos vemos en los próximos vídeos y hablamos en los comentarios dale